Muy buen día familia, espero que estés teniendo un día maravilloso. Hoy me encuentro con Pipe, ¿qué más? ¿Cómo vas? Él es mi hermano y experto en francés y nos va a contar un poquito de esto. ¿Qué tenemos aquí Pipe? Claro que sí Santi, muchas gracias por invitarme al canal. Un saludo a todos los que nos están viendo, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Y en este momento tenemos unas hermosas Bulldog Frances Fluffy. Por este lado tenemos una Lilac Antan Fluffy. Y por este lado tenemos una Blue Antan Fluffy. Así que quédense hasta el final que les vamos a hablar un poquito de genética, un poquito de reproducción. Y a lo último les vamos a recordar cuál es ese plus magnífico de adquirir una mascota en este canal. Lilac, como se los dije, aquí estoy con Pipe. ¿Qué más Pipe? ¿Cómo estás Santi? Él es mi hermano, es también pionero de toda esta gran empresa que ya es más corriente. Y en particular, él es nuestro experto en genética y en Bulldog Francés, la cual es una de nuestras crianzas especializadas. Pipe, vamos a empezar. En esta sección nosotros hablamos un poquito de los colores de los Bulldog Francés para que la gente pueda evidenciar que es una de las razas que más colores tiene. Entonces vamos a empezar con estas dos niñas. ¿Qué colores tenemos acá? Claro que sí, Santi. Un saludo para todos los que nos están viendo. En este caso tenemos, acá al lado izquierdo mío, tenemos una hermosa Lilac Antan y por este lado tenemos una hermosa niña Blue Antan. Excelente. Estos colores ya de por sí son exóticos, pero incluso les vamos a dejar unas tomitas más adelante. Son más peludos de lo normal. ¿Cómo se les llama eso? Claro que sí, Santi. A esta nueva generación que estamos sacando en este momento de Bulldog Francés son conocidos como los Bulldog Francés Fluffy o peludos. En este caso, por la combinación de colores que tiene, es uno de los más exóticos en Fluffy que se puede presentar. En este caso, digamos, en la niña de la izquierda, el Lilac Antan Fluffy es uno de los colores más únicos que se puede llegar a presentar, además por su característica genética que es el pelo largo, a diferencia del Bulldog Francés tradicional que es de pelo corto. Y para llegar por decir algo a un Lilac pelo largo o pelo corto, ¿qué genes deberíamos de tener en mamá y en papá? Claro que sí, es muy importante. También acá arribita les voy a dejar las fotos de ambos padres de estas hermosas cachorras y hay que empezar por algo. La combinación Lilac viene de dos copias de chocolate y dos copias de Blue. Ahí es que se forma una combinación Lilac que es esta tonalidad de gris como tirando como a morado, en donde en su trompa se ve el perrito que es como morado, ¿cierto? Y la combinación Antan expresada es cuando vemos, por ejemplo, en esta, que son las paticas como amarillas en el pelo tanto adelante como atrás. En este caso, el Lilac Antan de esta cachorra se acompaña de dos genes también de Fluffy. ¿Por qué digo que dos genes? Cuando un animal tiene, en este caso este Bulldog Francés, tiene dos copias de un gen, es que lo expresa. Es decir, se ve a ojo. Se ve a ojo, exactamente. Entonces, ella tiene dos copias de Fluffy o dos copias de L4 como se conoce en la tabla de test de colores. Que incluso les vamos a hacer un videito de eso porque nos han preguntado mucho tanto la lectura de los test, porque mucha gente, hay mucho un escrupuloso que simplemente le muestra un resultado y como no lo sabes leer, pues te pueden estafar. Pero aquí, Pipe, un compromiso que le hacemos acá es enseñarles también a leer este tipo de test para que entiendan un poquito más cuando les hablamos de una copia o dos copias. Principalmente, dos copias es que tú puedes ver el gen. Como lo dijo Pipe, dos de L4, entonces vas a ver que el perro, en este caso esta peludita, es más peludo de lo normal. Pipe, y esta también veo que es AT, son hermanitas, ¿cierto? Sí, son hermanas, exacto. Pero esta salió fue Blue, ¿cierto? ¿Por qué? No siempre que se haga una combinación, a pesar de que los dos perros puedan portar dos copias de Blue, dos copias de Chocolate y de Tricolor, todos van a salir del mismo color, ¿cierto? Es como en los humanos, no porque los papás sean de ojos verdes, los dos van a salir obligatoriamente todos los hijos con ojos verdes. Existe una posibilidad, pero no. Existe una posibilidad, exacto. Ya que hablaste de los ojos, estas dos niñas los tienen azules. Exacto, es una característica muy importante de cuando son colores exóticos y que mezclan, por ejemplo, a esta se le conoce Lilac Antan Fluffy, pero de ella podemos hablar de un Blue Antan Fluffy Triple Carrier. ¿El por qué se le dice Triple Carrier? Porque porta una copia de chocolate. Actualmente se están hablando de dos tipos de chocolate, uno que es el Cocoa y uno que es el Chocolate Isabela. En este caso, estas cachorritas portan es el Chocolate Cocoa, que es con la combinación del Blue el que forma el Lilac. Es decir que si de pronto una persona que nos está viendo desea empezar con un pie de cría en la línea de los exóticos, esta es una excelente opción. Claro que sí, es que estas dos cachorritas portan todo, digamos, en este momento exceptuando el Isabela. Pero ¿cómo puede compensar entonces para tener absolutamente toda la combinación que se puede presentar hasta hoy? En francés es montarle alguna de estas dos cachorritas, hacer la cruza con un Fluffy Isabela que ya hay en este país. Entonces se le monta y ya todos los hijos de ella van a portar el Isabela y van a producir, en este caso, Lilac Antan Isabela, que es lo más exótico que en este momento se tiene acá en el país. Y bueno, ya que estás diciendo en el país, nosotros, si de pronto estás viendo por primera vez este canal, nosotros estamos ubicados en Colombia, cerquitica de Medellín. Pero tenemos cobertura en todo el planeta. Si nos estás viendo de México, de Centroamérica, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá y quieres una mascotica de estas, no dudes en visitar el botón que te vamos a dejar aquí abajo. Pipe, y una pregunta que yo sé que se debe estar haciendo todo el planeta Tierra que nos está viendo. Bueno, ¿cuánto vale, por decir algo, un Fluffy? ¿Cuánto, si una persona quisiera comprar esta gordita, cuánto sería su valor? Claro que sí. Aproximadamente estaríamos hablando de esta chiquita de acá, de un valor aproximado de 30 millones de pesos. De esta chiquita de acá estaríamos hablando de unos 20, 25 millones de pesos. Cabe resaltar, Santi, que estos precios, como Mascoriente trabaja conjuntamente, incluyen el envío acá en Colombia. Y ya para personas en el exterior podemos entregar la mascota en el país que sea personalmente y los pagos pueden ser también contra entrega. Y que no se les olvide que desde la crianza más estándar hasta esta súper exótica, todas nuestras mascotas se entregan con un año completo de nuestro paquete de médico veterinario virtual. Te lo voy a dejar bien descrito en este video de aquí arriba, pero te adelanto que son dos médicos veterinarios 100% disponibles para ti, de 7 am a 7 pm, resolviéndote todas las dudas que puedas tener y de paso ahorrándote muchísimo dinero. Pipe, entonces yo creo que nos podríamos despedir de la familia sin antes recordarles que por favor, vayan a nuestro canal, se suscriban y le den a esa campanita para que no se pierdan nada de todos estos peludos súper exóticos que tenemos para ustedes en este criadero tan familiar que se llama Más Corriente. Y como dice nuestro lema, más que mascotas son familia. ¡Hasta luego!